La república de Sudáfrica es un país ubicado a todo el sur del continente africano, su costa tiene límites por el sur con el océano Atlántico y el océano Índico, por el norte con Namibia, Botswana y Zimbabwe y por el este tiene a Etzwatini y Mozambique. Sudáfrica es una sociedad multiétnica que abarca una amplia variedad de culturas, idiomas y religiones y eso se refleja en el hecho de que en su constitución se reconoce en 11 idiomas como oficiales. El país es uno de los pocos en África que nunca ha tenido un golpe de estado, celebrando elecciones de forma regular durante casi un siglo. A Sudáfrica se le conoce a menudo como la nación del arco iris, frase elaborada por Nelson Mandela para describir la diversidad cultural del país. Asimismo el país tiene la segunda mayor economía y el séptimo índice de desarrollo más alto de África, sin embargo la pobreza y la desigualdad siguen siendo generalizadas. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas cosas interesantes sobre este multicultural país que estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el vídeo. Número 1. El nombre de Sudáfrica proviene de su ubicación geográfica en el extremo sur de África. Tras su formación el país fue nombrado Unión Sudafricana reflejando la unificación de cuatro colonias británicas separadas y desde 1994 el país ha tenido un nombre oficial en cada uno de sus 11 idiomas oficiales. Número 2. La provincia de Gauten en Sudáfrica ha sido calificada como la cuna de la humanidad. En el sitio se han encontrado los que hasta ahora se consideran los fósiles de homínidos más antiguos, que datan desde hace 3.5 millones de años. En el año 1487, el explorador portugués Bartolomé Díaz dirigió el primer viaje europeo a tierras en el sur de África. En este momento el grupo étnico dominante eran los pueblos de Abla Bantú. Posteriormente a principios del siglo XVII, los comerciantes ingleses y holandeses competían por expulsar a los portugueses y hacerse del lucrativo monopolio del comercio de especias. Pero solo fue hasta 1652 que el holandés Jan van Riebeek estableció una estación de abastecimiento en el Cabo de Buena Esperanza, lo que se convertiría en Ciudad del Cabo. Y luego entre 1795 y 1803 Gran Bretaña ocupó Ciudad del Cabo y se establecieron como colonia en 1820, teniendo constantes disputas con los indígenas de esta zona, esto debido al descubrimiento de grandes yacimientos de diamantes y oro. Estos pleitos podrían decirse que es la raíz de la segregación racial en el país entre negros y blancos o comúnmente conocido como el apartheid. Ya en el año 1910 se creó la unión sudafricana por los británicos y se dio una independencia nominal, la cual solo se consolidó hasta 1931 cuando se abolió los últimos poderes del gobierno británico en el país. Finalmente en 1961 Sudáfrica se convirtió en república, pero continuó el apartheid, el cual solo permitía votar a los blancos, este solo fue abolido hasta 1994 cuando se llegó a un borrador para una nueva constitución y se celebraron las primeras elecciones universales, lo que ha permitido a la población negra ascender en la escala social del país, siendo Nelson Mandela el primer presidente negro de Sudáfrica. Número 3. Johannesburgo es la ciudad más grande de Sudáfrica y una de las 50 áreas urbanas más grandes del mundo. La ciudad es el centro del comercio de oro y diamantes a gran escala del país y tiene la mayor población de Sudáfrica. Johannesburgo tiene una amplia variedad de lugares culturales, entre los que destacan muchos museos que a su vez se han vuelto interesantes sitios turísticos. También hay lujosos centros comerciales y a pocos kilómetros de la ciudad está ubicada la cuna de la humanidad, la cual a su vez es considerada patrimonio de la humanidad. Número 4. La cultura de Sudáfrica es conocida por su diversidad étnica y cultural. Muchos de los pobladores viven en zonas rurales y en condiciones precarias, pero es precisamente en estas zonas donde las tradiciones culturales sobreviven con mayor fuerza. Aunque a medida que la población se ha urbanizado y occidentalizado, estas han ido disminuyendo. El país tiene varias representaciones artísticas y cierta prominencia en algunas, como por ejemplo obtener 11 de los 18 premios nobel africanos o las dos únicas universidades africanas entre las 400 principales del mundo. Número 5. La extensión territorial de Sudáfrica es de 1.22 millones de kilómetros cuadrados, muy similar a la de Colombia. Su montaña más alta es Mafadi en la frontera de Sudáfrica y Lesoto. El interior del país consiste en una vasta meseta casi plana, cuya parte sur se caracteriza por ser matorrales escasamente poblados. A su norte se ubica el desierto del Kalahari. Al noreste hay una gran porción de tierras agrícolas, que más al norte dan paso a las tierras bajas de la meseta. Esta meseta es rodeada por la gran escarpa y el cinturón del cabo plegado en la esquina suroeste del país, que son características topográficas. Número 6. La música sudafricana es diversa. Muchos músicos negros que cantaron en africans o en inglés durante el apartheid, comenzaron a cantar en lenguas africanas tradicionales y desarrollaron un estilo único llamado kuwaito, que es una variante de la música house pero con un tempo un poco más lento. El país ha producido músicos de jazz de fama mundial, como por ejemplo Hip Masekela, quien fue descrito como el padre del jazz sudafricano. Y entre los músicos tradicionales destaca Lady Smee, Black Man Basso, un grupo masculino que canta en estilos vocales locales y que han ganado varios premios, entre ellos 5 premios Grammy. Número 7. Sudáfrica tiene una economía mixta y es la segunda más grande de África, luego de la de Nigeria. Además se considera la economía más industrializada y diversificada de África, y está clasificada como una economía de ingreso medio alto por el banco mundial. Su sector bancario está considerado como una característica fuerte del país, inclusive su bolsa de valores es la más grande del continente africano. El país es el único miembro africano del G20. No obstante todo esto, el desempleo es extremadamente alto y Sudáfrica está dentro de los 10 países con más desigualdad social según el coeficiente de Gini. Número 8. Algo que resulta interesante es que la división racial en Sudáfrica se notó inclusive hasta en el deporte. Los blancos africaners son fanáticos del rugby, los blancos angloparlantes prefieren el cricket y los negros prefieren el fútbol y como son más, entonces este es el deporte más popular del país. No obstante Sudáfrica es potencia en el rugby, inclusive han ganado la copa mundial de este deporte en tres ocasiones. Asimismo el país fue sede de la copa mundial de cricket en el año 2003. Número 9. La población de Sudáfrica es de casi 57 millones de habitantes, todos de diversos orígenes, culturas, idiomas y religiones. Según el último censo la mayoría de la población es de raza negra, casi el 80%. El país tiene 11 idiomas oficiales, el que tiene más hablantes es el Zulu, con más del 22% de la población. Pero el inglés es muy común entre la mayoría de la población y además hay otros idiomas no oficiales que también son practicados. Número 10. Como suele ocurrir, la gastronomía de Sudáfrica es una mezcla de sus diferentes culturas, principalmente los pueblos indígenas africanos, con influencias europea e indoasiática. Una comida típica en un hogar familiar sudafricano que habla Bantu, es una papilla rígida y esponjosa de harina de maíz o sorgo, que por algunos es conocida como tin. La carne asada de res es también muy popular entre la población y un plato que resulta casi nacional es el bogoti, que es carne picada especiada al horno con un aderezo a base de huevo. En bebidas, la cerveza ha sido la más tradicional, especialmente la hecha con sorgo y también son ampliadas, simplemente consumidos los lácteos. Número 11. El turismo representa una cantidad representativa de los ingresos de Sudáfrica. El país ofrece a sus visitantes su pintoresco paisaje natural, sus reservas de casa, su patrimonio cultural diverso y además unos vinos con gran prestigio. Entre algunos de sus destinos más populares están varios parques nacionales, sus costas y playas y sus ciudades principales. Y finalmente número 12. Sudáfrica es una república parlamentaria, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están sujetos a la supremacía de la constitución y los tribunales superiores tienen el poder de anular las acciones ejecutivas y los actos del parlamento si son inconstitucionales. La asamblea nacional está compuesta por 400 miembros y es conformada según el número de votos que haya tenido cada partido. Esta elige al presidente quien a su vez elige a un gabinete de ministros. Y el sistema judicial está constituido por la corte constitucional, que es la mayor instancia, seguida de la corte suprema de apelaciones y el tribunal superior. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.